Seguimos con la historia, ¿o qué, de Mongolín? Venga, vamos allá. Buenas y bienvenidos. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes? ¿Soy Sarnes? ¿Eres Diablo? ¡Páldo, P! ¡Venta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Te voy a marcar la cabeza, pelirruaja! ¡Apia! ¡Sensual! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a entrar en la ventana! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, macho! ¡Tú pideámelo! ¡Tú pideámelo! ¡Claro que sí, campeón! ¡Esto sí viene el láser! 2014 fue un año de cambios. El juego se adaptó a las exigencias de los nuevos tiempos y de los propios jugadores. Y ahí metieron a Manin. ¿Qué sé quién es? El que no tenía mana. Modos, más modos y ur... Sí, ya he hablado de ti. Se extiende el fenómeno por todas partes y hasta sale en televisión. La liga de las leyendas. La liga de las leyendas. Kispeke es el Ronaldo de los videojuegos profesionales. ¿Qué es esto de ser videojugador profesional? Porque es lo que tú eres. Tú eres videogamer. Pero player. Y gamer. Sí, que desviciados. Excelente videojugador. Es que en verdad nos han llamado de todo. El crecimiento de la escena hizo que Riot pusiera sus ojos en España. Bienvenidos a Riot. Tomad una skin. ¡Qué bien! Y así sucedió. Empezamos a ver caras nuevas que se harán conocidas y se quedarán con nosotros durante mucho tiempo. Imagínate que el Jarvan se queda abierto. Es lo que acabo de decir justamente antes de que lo dijese así. Y también fue la primera vez que vimos juntos a estos dos. Yo soy Ibai y hoy me acompaña Ander. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Ibai? Además, se acercaban los walls. Y las ganas de verlos hicieron que la gente se juntara y empezara a ver eventos. Eventos y más eventos. Incluso eventos de eventos. Y hasta vino Timo. En el Timo Tour. Un viaje del Jordel alrededor de Europa. Y desde entonces, Timo es de la bronza. Pero para evento, las finales de la LCS en Madrid. Mista alegre con todos vosotros en esta gran final. Ver este evento tan de cerca motivó a los equipos españoles a querer subir de nivel. Pero no mucho más lejos de aquí, otro equipo disputaba los walls con los coreanos. Los mejores jugadores del mundo. Y bueno, claro, ganaron ellos. El Timo Tour está desaltando completamente Faker. ¡Los he encontrado con Papito! ¡Están haciendo la atracción sincronizada! ¡Y otra más para él! ¡Otra más para Faker! ¡Para la estrella Faker! Quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y así termina otro capítulo de la historia de League of Legends. ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Gangplank!